Don Régulo Barrantes está preocupado por el estado del muelle de canotaje en Golfito. La estructura es antigua y la falta de barandas es parte de las quejas. Mencionarles del asunto que se está presentando ahí en el atracadero en Golfito, donde está el embarcadero que va hacia Puerto Jiménez. En estos días que tuve la oportunidad de viajar a ese lugar, notamos que hay, donde está esa bajada ahí, no hay ninguna baranda que sostenga a las personas. Inclusive hay una señora que iba inválida y no podía sostenerse, casi se cae ahí. Entonces mi queja es esa, que a quien interese, no sé quién es el que tiene que actuar para que le dé solución a esa situación, ya que nadie se ha preocupado. Yo creo que es la hora antes de que suceda algo, cuando suceden las cosas que alguien puede intentar de tratar de solucionar los problemas, pero es ahora, antes de que se susciten las cosas. Ante esta situación de Don Régulo, en la municipalidad de Golfito respondieron. Realmente es una infraestructura que ya tiene 40 años, que fue construida. En aquel entonces por el Ministerio de Obras Públicas, eran estructuras en concreto y en hierro, y hoy obviamente tiene un deterioro importante. Nosotros desde que llegamos a la municipalidad nos interesamos sobre este proyecto, de ver cómo mejorar este muelle. Y se hicieron todos los estudios, estudios de baterimetría, estudios estructurales del muelle existente, estudios de suelo, ya se realizó. Y finalmente ya están los diseños para construir un muelle nuevo. Con este panorama se esperaría que se pueda adjudicar la obra del nuevo muelle, además de otra obra en Puerto Jiménez, en los próximos meses, tomando en cuenta hasta una estructura para que opere un ferry. Este año, o si no, a más tardar el próximo año, quedaría adjudicada esa obra, que es muy importante para mejorar, digamos, el transporte acuático en todo el Golfo Dulce. Estos dos muelles tienen los estudios respectivos y el diseño contempla, en la primera fase, lógicamente, mejorar lo que hay y ponerlo operativo. En la segunda fase, inclusive, contempla la infraestructura requerida para el ferry. Hemos visualizado y debe contarse con un ferry a futuro, pero primero hay que construir la infraestructura portuaria que se requiere y ya están los diseños contemplados. El jerarca de la Municipalidad de Golfito también adelantó que existen convenios para la construcción de un muelle turístico y comunal en la zona de Zancudo y Pavones. Gracias. 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 Gracias.